Toco, sinto, cosmo, dinero, pero ahora voy a un posto No se necesita mi proyecto Quiero ponerme, es que quiero ponerme Yo quiero andarte, marihuana Quiero un toque, toque, toque Quiero un toque, me quiero Es que quiero ponerme, marihuana Quiero dar, me voy a aflufiar Quiero activarme, quiero ponerme Marihuana, un toque, marihuana Quiero andar con mi drogada Marihuana, ya quiero andarte Quiero un toque, marihuana Se me antoja, quiero yo andarte, marihuana Quiero yo andarte, toque, drogada Quiero ponerme, marihuana Quiero un toque, 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 toque Muchas gracias Muchas gracias Gracias.